Necesitamos el dato de cuándo fue la última dosis y en función de eso tiene que pasar entre 5 y 6 meses y por eso el Ministerio y la Dirección de Epidemiología está haciendo el trabajo de logística y citando a todas las personas. Como así también estamos estudiando y evaluando la posibilidad de abrir otras mesas libres de vacunación para que todas las personas se acerquen. Hay otras provincias que ya están aplicando terceras dosis, como en el caso de Córdoba, para toda la población. ¿Va a pasar esto en Catamarca? Como les estaba diciendo recién, siempre y cuando haya transcurrido el tiempo necesario, que son entre 5 y 6 meses, de la última dosis que te aplicaste. En cuanto a las cepas, Omicron en Catamarca, ¿cómo está la situación? ¿Se encuentra controlado? Nosotros no tenemos la variante Omicron, tenemos las variantes comunes y los casos de Delta que ya han sido informados, pero no estamos exentos a nada y es por eso que se han incrementado los lugares de testeo y las recomendaciones y vamos a ser un cuanto persistentes en todos esos consejos porque lo tenemos que retomar. Más aún cuando creo que es necesario que sostengamos esta situación epidemiológica que la hemos tenido, pero el Ministerio de Salud ni los estamentos del gobierno lo pueden hacer solos. Esto es un trabajo y una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos.